Y nada me podrá apartar Del amor de mi Señor Aunque vengan tempestades Pruebas o tribulación Yo clamo al Padre, yo clamo al Hijo Y al Espíritu de Dios Yo clamo al Padre, yo clamo al Hijo Y al Espíritu de Dios Y nada me puede apartar Del amor de mi Señor Aunque vengan tempestades Pruebas o tribulación Yo clamo al Padre, yo clamo al Hijo Y al Espíritu de Dios Yo clamo al Padre, yo clamo al Hijo Y al Espíritu de Dios Mi vida entera fue una agonía Quería ser feliz, mas no podía Lo mucho que sufrí Sin Dios y sin su amor Ahora yo con Cristo soy feliz Lo mucho que sufrí Sin Dios y sin su amor Ahora yo con Cristo soy feliz A su nombre Mi vida entera fue una agonía Quería ser feliz Quería ser feliz, mas no podía Lo mucho que sufrí Sin Dios y sin su amor Ahora yo con Cristo soy feliz Lo mucho que sufrí Sin Dios y sin su amor Ahora yo con Cristo soy feliz Cada paso que sufrí Cada paso que das por las sendas del mal Hay un Dios que te ve Cada paso que das por las sendas del mal Hay un Dios que te ve Dios te ve, Dios te ve Mira bien el camino que va Dios te ve, Dios te ve Nunca a Él le podrás engañar Porque Dios es amor No podemos negar En la cruz Él murió Porque Dios es amor No podemos negar En la cruz Por ti murió En la cruz En la cruz Tus pecados también perdonó En la cruz En la cruz Tus pecados también perdonó Dios te ve, Dios te ve Nunca a Él le podrás engañar Dios te ve, Dios te ve Mira bien el camino que va Mira bien el camino que va Mira bien el camino que va Nunca a Él le podrás engañar Guar ú ese